Humán, bajando desde Tafiel Valle, y bueno, hay lugares donde hay un montón de lechos, al costado corre un arroyo, un río con agua muy transparente, ahí hay el lecho, miren. Pero recién había un montón de lechos, es sorprendente. Y dentro de poco va a venir una selva tropical también que tiene. ¡Selva tropical! ¿No es la cantidad de lechos que hay enfrente? El arroyo va por ahí, es una belleza. Está lloviendo. La famosa yunga romana. ¿A dónde está? Por ahí hay lecho, miren. Allá arriba, miren el lecho que hay allá arriba. ¡Qué sorprendente! Es una fracaso. ¡Qué sorprendente! ¡Qué sorprendente!